Vamos a empezar la tercera exposición del ataque al Nuevo Testamento, pero a diferencia de los ataques que hemos visto en las dos primeras exposiciones, es decir, ataques que niegan la inerrancia del Nuevo Testamento, que intentan ridiculizar el contenido de los Evangelios o el contenido de Hechos, etc. Este es un ataque muchísimo más sutil, es un ataque contra el texto del Nuevo Testamento, y es un ataque que ha tenido un enorme éxito, porque de hecho ha implicado sustituir el texto real griego del Nuevo Testamento por un texto mutilado, sobre el que se construyen muchas de las nuevas versiones de las nuevas traducciones del Nuevo Testamento, y que por supuesto además así se enseña en no pocos seminarios y facultades de teología. Les voy a mostrar cómo el texto mutilado del Nuevo Testamento, que es el que se utiliza para la nueva versión internacional, por ejemplo, para la versión popular, que es la que tiene él, para todas las Biblias católicas, en términos generales, es un texto donde se han ido mutilando textos que tienen un contenido importante doctrinal. Estamos hablando de centenares de textos. Yo esta noche les voy a enseñar algunos para que vean cómo es la situación, y que puedan ver cómo se produce un cambio del texto. Por cierto, tengo que decir que es el mismo texto base de la Biblia de los Testigos de Jehová también. Y cómo esos textos, por supuesto, se cambian sin que la mayoría de la gente se entere, porque no tiene por qué conocer el texto griego del Nuevo Testamento. En primer lugar, hay un bloque de textos acerca de la divinidad de Cristo que aparecen alterados en esa traducción. Por ejemplo, si van ustedes a Mateo capítulo 13 y versículo 51, Dice así, Mateo 13, 51 Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, señor. ¿Cómo traduce ahí? Jesús preguntó, ¿entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron ellos. Como ven ustedes, han suprimido el tratamiento de señor para Jesús. Y la respuesta, en vez de ser sí, señor, es sí, a secas. Mateo capítulo 19 y versículos 16 y 17. Dice así, Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjense en la traducción de la versión popular. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Ahora, fíjense en el cambio porque es importante. En la versión que obedece al texto griego original, la persona llega y le dice, maestro bueno, y Jesús inmediatamente le hace una pregunta para que se da cuenta de lo que está diciendo. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Te das cuenta de que si me llamas bueno, en realidad me estás identificando con Dios porque el único que es bueno es Dios? En la otra versión, sin embargo, esto se cambia de tal manera que queda diciendo ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. No hay posibilidad de unir a Cristo con Dios en esa versión que falsea el texto original. Vamos a ver otro pasaje en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y versículo 13. Versículo 13. Juan 3, 13. En la traducción Reina Valera, que obedece al texto mayoritario del Nuevo Testamento en griego, como las Biblias de la Reforma en general, dice así. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y se suprime la referencia al Hijo del Hombre que está en el cielo, que indicaría la omnipresencia del Hijo del Hombre como Dios, que es el único que puede estar en todas partes. En un caso es el Hijo del Hombre que al mismo tiempo está en el cielo, en el otro es el Hijo del Hombre a secas. Vamos a ver otro texto en Juan capítulo 6 y versículo 69. En Juan 6, 69, dice así, en la traducción de Reina Valera, que obedece al texto mayoritario griego. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hay no poca diferencia entre afirmar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios y decir que simplemente es el Santo de Dios. No es pequeña diferencia. Juan capítulo 9 y versículos del 35 al 38. Fíjense porque aquí la alteración que aparece sobre la utilización de un texto griego adulterado no es pequeña. Dice así en Juan 9, versículos del 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo Él es. Y él dijo, creo Señor y le adoró. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con Él le preguntó, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en Él. Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo Señor. Fíjense que el título de Hijo de Dios es sustituido por el del Hijo del Hombre. Jesús es ciertamente el Hijo del Hombre, pero evidentemente al suprimir el título de Hijo de Dios, de nuevo se priva a Cristo de su divinidad. Y además, por si alguien tuviera la idea de creer en ello, pues han sustituido el leadoro por se puso de rodillas. Hechos capítulo 8 Y versículos 36 y 37 Que es un texto evidentemente muy importante. Dice así en Hechos 8, 36 y 37 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Y no existe el 37. El versículo 37, donde aparece la clara confesión de que creo que Jesús, que Jesús el Mesías, Jesucristo es el Hijo de Dios, está totalmente suprimido. Vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 15 Y versículo 47 Primera de Corintios, 15, 47 Dice así El primer hombre es de la tierra terrenal El segundo hombre que es el Señor es del cielo El primer hombre hecho de tierra era de la tierra El segundo hombre es del cielo Y se suprime la referencia a que el hombre del cielo es el Señor Vamos a ver otro más en Gálatas, capítulo 6 Y versículo 17 En Gálatas 6, 17 En la versión Reina Valera, que sigue el texto mayoritario Dice así De aquí en adelante nadie me cause molestias Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades Pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús La referencia a que Jesús es el Señor también está suprimida Primera de Timoteo, capítulo 3 Insisto en que estamos viendo solamente algunos botones de muestra Primera de Timoteo, capítulo 3 Y versículo 16 Uno de los textos más claros Sobre la divinidad de Cristo Dice de la siguiente manera E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande Cristo se manifestó en su condición de hombre Triunfó en su condición de espíritu Y fue visto por los ángeles Fue anunciado a las naciones Creído en el mundo Y recibido en la gloria Si ven ustedes se ha suprimido la palabra Dios Y dice Cristo se manifestó en condición de hombre Eso ya lo sabemos Pero claro Lo que realmente es importante Es que el que se manifestó en carne fue Dios El gran misterio de la piedad No es que apareciera un hombre por la tierra El gran misterio de la piedad Es que Dios fue manifestado en carne Desaparece por supuesto También de esa versión Voy a citar otro texto más alterado En relación a la divinidad de Cristo Solo uno más Pero podríamos pasarnos casi toda la noche Primera de Juan Capítulo 5 Primera de Juan 5-7 5-7 Y dice así Voy a leer desde el 5-6 Del 6 al 8 Voy a leer Primera de Juan 5 Del 6 al 8 Este es Jesucristo Que vino mediante agua y sangre No mediante agua solamente Sino mediante agua y sangre Y el Espíritu es el que da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Y tres son los que dan testimonio en la tierra El Espíritu, el agua y la sangre Y estos tres concuerdan La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre No solo con agua Sino con agua y sangre El Espíritu mismo es testigo de esto Y el Espíritu es la verdad Tres son los testigos El Espíritu, el agua y la sangre Y los tres están de acuerdo Y la referencia al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Se suprime Esto en cuanto a textos Que tienen que ver con la Divinidad de Cristo Vamos a ver textos Que tienen que ver con la salvación Y que también están alterados Estamos usando la versión popular Pero si utilizáramos la nueva versión internacional Veríamos lo mismo O cualquier otra Es decir, que Estos son textos Relativos a la Divinidad de Cristo Insisto, solo algunos Vamos a ver ahora algunos textos Relacionados con la doctrina de la salvación Mateo capítulo 18 Mateo 18 Y versículo 11 Dice así en Mateo 18 Porque el Hijo del Hombre Ha venido para salvar Lo que se había perdido No existe el 11 El versículo 11 Desaparece de esa versión Vamos a ir a Juan 6 Capítulo 47 Juan 6 47 Dice así De cierto De cierto De cierto Os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Les aseguro Que quien cree Tiene vida eterna No es lo mismo Creer que creer en mí Reconocerán ustedes Es decir La doctrina de la salvación Se ve muy alterada Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 Y versículo 14 De nuevo es un texto muy importante Pablo está hablando de Cristo Y dice En quien tenemos redención Por su sangre El perdón de los pecados Por quien tenemos la liberación Y el perdón de los pecados La sangre de Cristo Desaparece de este texto De Colosenses No es el único Del que desaparece Pero porque tengan ustedes Una idea Tercero Textos Donde se suprime La referencia A profecías cumplidas Cumplidas en Jesús Vamos a ver algún texto Insisto Estamos dando Pequeñas pinceladas Para que tengan ustedes Una idea Del desafuero De versiones como esta Pero Vamos a ver ahora Algún texto Sobre profecías cumplidas Mateo capítulo 27 Y versículo 35 Dice así Cuando le hubieron crucificado Repartieron entre sí Sus vestidos Echando suertes Para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Partieron entre sí Mis vestidos Y sobre mi ropa Echaron suertes Cuando ya lo habían crucificado Los soldados Echaron suertes Para repartirse entre sí La ropa de Jesús Y falta toda la referencia A que es el cumplimiento De las escrituras Vamos a ver otro texto parecido En Marcos capítulo 15 Y versículo 28 Marcos 15, 28 Donde dice Y se cumplió La escritura Que dice Fue contado con los iniquos Profecía que vimos ayer Cuando examinamos Aunque fuera Un poco rápidamente El capítulo 53 Del profeta Isaías Marcos 15, 28 No está el versículo 28 El versículo 28 Desaparece Y pasa de Marcos 15, 27 A Marcos 15, 29 Hay otras profecías Que tienen que ver Con la vida cristiana Y que también Están alteradas Vamos a ver algunas Porque Son interesantes Por ejemplo Textos que tienen que ver Con la oración Con la vida cristiana Con el comportamiento cristiano Vamos a ir a Mateo Capítulo 6 Mateo Capítulo 6 Y versículo 13 Es el final Del Padre Nuestro De la oración Del Padre Nuestro Y dice así En Mateo 6, 13 Y no nos metas En tentación Mas líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén No nos expongas A la tentación Sino líbranos Del maligno Y por supuesto Se suprime La referencia A que tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por todos los siglos Mateo capítulo 23 Mateo capítulo 23 Mateo capítulo 23 Y dice así En el versículo 14 Un versículo Que habría que recordar Mucho en estos tiempos Hay de vosotros Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque devoráis Las casas De las viudas Y como pretexto Hacéis largas oraciones Por esto Recibiréis Mayor condenación No está el 14 Es fantástico Supongo que a los predicadores De prosperidad Les debe de encantar La supresión De este versículo Pero evidentemente Es un versículo Que parece Bastante Bastante claro Vamos a ir a Mateo Capítulo 17 Y versículo 21 Parece que además A Mateo Se la tenían jurada Dice en Mateo 17 21 Está hablando Del episodio En que Jesús Sana a un muchacho Endemoniado Los discípulos No han podido expulsar Al demonio Jesús lo expulsa Y dice así En 17 21 Pero este género No sale Sino con oración Y ayuno No existe el 21 No esperen ustedes Aprender Que solo sale Con oración Y ayuno Porque el versículo Está suprimido Marcos Capítulo 7 Marcos 7 Versículo 16 Versículo 16 Y es una de las afirmaciones De Jesús Que son importantes Dice así Si alguno tiene oídos Para oír Oiga No está el versículo Marcos 7 Marcos 7 16 También han decidido Que más vale Que ciertas cosas No se oigan Marcos Capítulo 10 Versículo 24 Los discípulos Se asombraron De sus palabras Pero Jesús Respondiendo Volvía a decirles Hijos Cuán difícil Le es entrar En el reino De Dios A los que confían En las riquezas Estas palabras Dejaron asombrados A los discípulos Pero Jesús Les volvió a decir Hijos Qué difícil es Entrar En el reino De Dios Pero Qué difícil es Entrar No a los que confían En las riquezas Esta parece La versión de la Biblia Que le gustaría A algunos predicadores Ciertamente Pero Es bastante Bastante clara Hay suprimidos textos Sobre la divinidad De Cristo Hay suprimidos textos Sobre la doctrina De la salvación Incluso Mutilando La referencia A la sangre de Cristo Hay suprimidos textos A veces Unas palabras A veces El capítulo Entero Por parte De En fin Quedan suprimidos Incluso a veces El versículo Entero Bueno Y cómo hemos llegado A ese punto Porque quisiera Aclararles a ustedes Que de las más de 5.000 Más de 5.000 Manuscritos Te puedes sentar Muchas gracias Los más de 5.000 Manuscritos Del Nuevo Testamento Que han llegado Hasta nosotros Más del 95% Recogen El texto Mayoritario Que por eso Se llama Mayoritario Que forma La base De la traducción De la Biblia Reina Valera En español De la Biblia De la Biblia De Lutero En alemán De la Biblia Del rey Jaime En inglés En general De las Biblias De la Reforma ¿Cómo hemos llegado A un tipo de Biblia Que utiliza un texto Del Nuevo Testamento En el que coinciden Desde las traducciones Católicas A los testigos De Jehová Pasando por algunas De las traducciones Protestantes Modernas Como el Dios Habla hoy Publicado Por las sociedades Bíblicas Y afortunadamente No distribuido Por todas las sociedades Bíblicas ¿Cómo hemos llegado A esa situación Y cuál es el texto Del que traduce Esta gente? Bueno, pues fundamentalmente El texto Del que traduce Esta gente Que es el de la Nueva Versión Internacional La versión popular En el mundo protestante La de los testigos De Jehová O las traducciones Católicas Es el texto Que se denomina De Denesle Allan Se llama Nesle Allan Bien No vamos a hablar Mucho de Nesle Allan Pero Voy a escribirlo Para que tengan Ustedes la satisfacción Es decir Es un texto griego El texto griego Del Nuevo Testamento Que se llama Nesle Allan Allan Nesle Era un erudito Alemán Liberal Y En un momento Determinado La obra de Nesle Que fue la que publicó Las sociedades bíblicas Durante mucho tiempo Abandonando el texto mayoritario Fue revisada Por un ultraliberal Que se llamaba Allan De hecho Allan Tiene unas memorias Donde uno dice Donde dice cosas Sobre la Biblia Que uno tiene dudas De que creyera Algo de la Biblia Es decir Era ultraliberal En el sentido De los ataques Al Antiguo y al Nuevo Testamento Que vivimos ayer y hoy A Allan Se sumó Más adelante En el texto De las sociedades bíblicas Un personaje Que se llamaba Biggren Que era otro liberal Y como no Dentro del proceso De ecumenismo De las sociedades bíblicas Un cardenal católico Que se llamaba Carlo María Martini Del que se dice Que además Era masón O sea Había ido reuniendo Motivos de santidad A lo largo de su existencia Pero el texto De Nestlé Nestlé Allan Después Nestlé Ala Biggren Martini Que es la ultima edición De las sociedades bíblicas En realidad No es nada mas Que una copia Del texto De Westcott Y Hort De hecho Yo tengo una edición Lamento no haberla traído Esta noche Porque la llevo En mi bolsa de viaje Y la hubiera podido Traer esta noche Una de las primeras ediciones Del Nuevo Testamento En griego De Nestlé Cuando todavía no era Nestlé Allan En que Él hace referencia A que su Nuevo Testamento Fundamentalmente Es el Westcott y Hort Es el Westcott y Hort Y Con algunas correcciones Del Tischendorf Pero fundamentalmente Es el Westcott y Hort ¿Por qué Westcott y Hort Editaron Un Nuevo Testamento Que no es El Nuevo Testamento Mayoritario Mayoritario Que aparece En todas las traducciones Primeras Del Nuevo Testamento Y en más del 95% De los manuscritos Que es la base De las traducciones Reformadas Del Nuevo Testamento Y de paso Tengo que decir Que el Nuevo Testamento Que yo utilicé Para mi edición Del Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español En el que debajo De cada palabra griega Aparece la traducción En español ¿Por qué Westcott y Hort Lo cambiaron Y luego Lo fueron siguiendo Teólogos liberales Como Nestlé Allen Wittgren Y Martini Bueno Vamos a ver La justificación Que se ha querido dar Y es una tontería Que escucho Muy a menudo Y de nuevo Me da sonrojo Es que Westcott y Hort Utilizaron Mejores manuscritos Que el 95% De los manuscritos Que existían Que son la base De las traducciones De la Reforma Y concretamente Utilizaron Dos manuscritos Del siglo IV V Que son El Sinaítico Y el Vaticano Y Supuestamente El Sinaítico Y el Vaticano Eran maravillosos Aunque son más tardíos Y Esos manuscritos Justifican Totalmente Todas las Mutilaciones Alteraciones Y falsificaciones Que se hacen Del texto Mayoritario Lo primero Que hay que dejar De manifiesto Es que El Sinaítico Y el Vaticano Son textos Corruptos Lo que se conoce Como textos Corruptos Es textos Que no se han Conservado bien Y que están llenos De errores John Burgen Que era Uno de los grandes Especialistas En el texto griego Del Nuevo Testamento En el siglo XIX Decía Que de todos Los manuscritos Que nos habían Llegado Del Nuevo Testamento El Sinaítico Y el Vaticano Son los más Corruptos De todos No es una exageración Es la pura verdad Es más En el caso Del Vaticano Carece De la primera Carta a Timoteo De la segunda Carta a Timoteo De la carta A Tito De los últimos Doce versículos Del Evangelio De la oración De Jesús En la cruz Pidiendo el perdón De sus enemigos De la agonía De Jesús En Gesemaní De los últimos Cuatro capítulos Y medio De la carta A los hebreos Aparte de eso Añade libros apócrifos Versículos Que no están En la Biblia Por ejemplo En Job Aparecen Cuatrocientos versículos Que no están En la Biblia Y además Y esto no es En absoluto Casual El dichoso texto Del Vaticano Pues es verdad Que desde el siglo XVI Ha sido utilizado Por la Santa Sede Y sobre todo Por los jesuitas Pero verdaderamente La distancia Que tiene Con el texto mayoritario Es enorme Escuchen los datos Porque creo Que son para pensarlos En relación Con el texto mayoritario Es este texto O el texto Que yo he editado En griego El Vaticano Omite Dos mil Ochocientas Setenta y siete Palabras Añade Quinientas Treinta y seis Sustituye Novecientas Treinta y cinco Cambia de lugar Dos mil Noventa y ocho Y altera Mil ciento treinta y dos Es decir Tiene Siete mil Quinientas Setenta y ocho Divergencias Con el texto mayoritario Es un texto Corrupto Lo es Y es también Un texto corrupto El sinaítico Tischendorf Que de hecho Reconocía Que a lo largo De setecientos años El sinaítico Había sido alterado Por multitud de copistas Señalaba Nada menos Que catorce mil Ochocientas alteraciones En el sinaítico Díganme ustedes Si un texto así Puede ser confiable Por ejemplo En los evangelios Suprime cuatro mil Palabras Añade Unas mil Palabras Y cambia de lugar Y altera Tres mil Palabras En relación Con el texto Mayoritario Que es la base De la reina Valera La versión de Lutero El rey Jaime Etcétera El sinaítico Cambia nueve mil Palabras Y por supuesto Las omisiones Que presenta El sinaítico Son tremendas Suprime Treinta y nueve Palabras En Juan Diecinueve Veinte y veintiuno Otras veinte Palabras En Juan Veinte Cinco Seis Etcétera 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 Son dos textos Corruptos Y tardíos Y sin embargo A pesar de ser Corruptos Y tardíos Resulta que Hueskoth y Hort Decidieron que se iban a basar En esos textos Para sustituir El texto Mayoritario Porque además El sinaítico Y el Vaticano No solamente Es que se da la circunstancia De que son tardíos Y corruptos Es que son Enormemente Minoritarios Menos Del cinco por ciento De los cinco mil Trescientos nueve Manuscritos Que tenemos Del Nuevo Testamento Coinciden Algo No del todo Pero algo Con el sinaítico O el Vaticano Es decir Es una estafa E incluso El sinaítico Y el Vaticano Tampoco Coinciden Entre sí Ahora Que pasa Con el texto Del Nuevo Testamento Que Es la base Del texto Que ustedes Utilizan El de la Reina Valera Primero Es el texto Mayoritario Más Del 95 por ciento De los manuscritos Griegos Del Nuevo Testamento Es este texto Segundo Es el texto Más antiguo Cuando aparezca Alguien diciéndoles Compren ustedes La nueva versión Internacional Porque Han aparecido Nuevos manuscritos Más antiguos Y lo hemos corregido Es un embustero O es un ignorante O Es algo peor Porque es mentira Es decir Aquí no ha aparecido Ningún nuevo manuscrito En los últimos años Para cambiar El texto Del Nuevo Testamento Ni cosa parecida Se está utilizando El texto De Wescott y Hort A través De Nestlé Y no es Ni siquiera El texto Más antiguo La base Sobre todo El sinaítico Y el Vaticano Que son textos Corruptos Este texto Es mucho más antiguo Y de hecho El texto Del que se traduce La Reina Valera Es el utilizado Para traducciones Ya del siglo II Por ejemplo La traducción Al siriaco De la Peshita Es igual Que su Reina Valera La traducción Al latín La versión Itálica Del 157 Después de Cristo Es igual Que su Reina Valera No se parece Al sinaítico Y al Vaticano Que aparecieron Tres siglos después La versión Gala Del sur de Francia Del 177 Es igual A su Reina Valera No se parece Al sinaítico Al Vaticano Y a las atrocidades Por supuesto De Huesco Cijort No solo eso Los textos De autores Cristianos Primitivos Coinciden Con su Reina Valera No coinciden Con la versión Popular O con el texto De Huesco Cijort Por ejemplo En primera de Timoteo 3.16 Donde dice Que Dios Fue manifestado En carne Cosa que Es suprimida Aquí En la nueva versión Internacional En las versiones Católicas En la versión De los testigos De Jehová Ese texto Aparece En Bernabé E Hipólito Que eran del siglo II En Diodoro De Tarso Que era del siglo IV En Gregorio En Gregorio En Gregorio de Nisa Que era del siglo IV En Juan Crisóstomo Que murió a inicios Del siglo V Etcétera 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 Ni un solo Padre De la Iglesia Cita Primera de Timoteo 3.16 De una manera distinta A lo que pueden ustedes Encontrar En su versión De Reina Valera Y desde luego Jamás Ninguno cita Ese texto Como aparece En la versión Popular En la nueva versión Internacional O cosa por el estilo Y por supuesto El texto mayoritario Que es más antiguo Y que es el de más Del 95% De los manuscritos Es el texto Que se utilizó Para las Biblias De la Reforma En 1522 El nuevo testamento De Lutero Al alemán En 1525 El nuevo testamento Al inglés De Tyndall En 1535 El nuevo testamento De Olivetón Al francés El nuevo testamento De Francisco De Encinas Cuya peripecia Yo he contado En mi libro El libro Prohibido Al español Por ejemplo También utiliza esto Es también El nuevo testamento De Ginebra De 1557 De la versión Reina Valera En 1569 De la versión Checa De la Biblia En 1602 De la diodad Italiana De 1607 Y del rey Jaime En 1611 Y era lógico Que utilizaran El texto mayoritario Del nuevo testamento Porque amaban La palabra de Dios Creían En la palabra de Dios Y preservaron Y preservaron Durante siglos La palabra de Dios Y además Hay promesas Muy claras De que Dios Preserva También Su palabra Y por qué Westcott Y Hort Decidieron Echarse a las espaldas 19 siglos De cristianismo Y crear Un nuevo texto Del nuevo testamento Donde se ataca La vida cristiana Desaparecen referencias A la divinidad De Cristo Desaparece la sangre De Cristo Etcétera Etcétera Pues porque Westcott Y Hort Aparte de tener Una teología liberal Eran ocultistas Demen Deme Ustedes Unos Minutos Para hablar Algo De la vida De Westcott Y Hort Aunque andamos Muy mal de tiempo Pero merece la pena En 1851 Hort Ya Señalaba Que no Creía En la inspiración De la Biblia No creía En la inerrancia Es más Decía Que si había Una cosa Que odiaba Era precisamente Que los evangélicos Creyeran En eso Fíjense Lo que escribía En 1851 Los evangélicos Me parecen Pervertidos Me temo Que las diferencias Más serias Que existen Entre nosotros Giran sobre El tema De la autoridad Especialmente La autoridad De la Biblia Ellos eran Protestantes Eran anglicanos Pero El sector evangélico Les parecía Pervertido Porque creían La autoridad De la Biblia Y ellos No No solo eso No aceptaban La infalibilidad La inerrancia De las escrituras En 1860 Y gracias a Dios La correspondencia Entre Huescott y Hort Ha llegado a nosotros Decían Que no aceptaban La infalibilidad De la Biblia Y Huescott Escribía A Hort Rechazo Rechazo La palabra Infalibilidad De las santas Escrituras De manera Contundente Y Hort Le respondía Me alegro De que adoptes La misma base Sobre la infalibilidad Que yo Adopto En 1862 Dos años Después Hort Hort Señalaba La necesidad De que el clero Inglés No sea obligado A mantener La absoluta Infalibilidad De la Biblia En primer lugar Era gente Que negaba La inerrancia Como la gente De la que hemos hablado Ayer y hoy En segundo lugar Negaban La divinidad De Cristo La idea De que Cristo Pudiera ser Dios Era algo Que les molestaba Enormemente Por ejemplo En otra De sus cartas Hort Señalaba Que Cristo No podía Ser el alfa Y la omega Tal y como Aparece En Apocalipsis E incluso Interpretando El libro de Apocalipsis Y hablando De Cristo Decía Las palabras Sin duda Pueden tener El significado Arriano De primera Cosa creada Cristo Era una criatura Como creen Los testigos De Jehová No me sorprende Que utilicen El texto griego De Hueskot y Hort Para su traducción De la Biblia Pero no lo oculta Lo dicen claramente Porque efectivamente Como decían Hueskot y Hort La idea De que Cristo Fuera algo más De la primera cosa Creada No se podía admitir También Negaban La resurrección De Cristo En el año Escribiendo Precisamente Hueskot En su comentario Sobre Juan Sobre el texto De Juan 2.19 Donde Cristo Dice Que él va a resucitar El templo De su cuerpo Y Juan añade Entonces no lo entendimos Pero cuando resucitó Comprendimos Que hablaba De su propia resurrección Hueskot Escribe todo lo contrario Dice La resurrección De Cristo Fue El que el templo Se levantara De nuevo La completa Restauración Del tabernáculo De la presencia De Dios A los hombres Perpetuado En la iglesia Que es el cuerpo De Cristo Es decir Cristo No resucitó El cuerpo Que se levantó Es la iglesia Pero no resucitó Y curiosamente Hablando después De esto Siguiendo Con el comentario De Juan Hueskot Señala Que Cristo Murió Y dice Su vida Permaneció Sin cambio Incluso A través De su disolución Terrenal Jesús No solamente No resucitó Sino que se disolvió Como todos los seres mortales Hueskot y Hort No solo negaban La inerrancia De las escrituras Y negaban La resurrección De Cristo Sino que Aborrecían La doctrina De la expiación De modo que A nadie le sorprenda Que en Colosenses Se suprima La referencia A la sangre de Cristo Y cosas parecidas Porque efectivamente La doctrina De la expiación La aborrecían El 16 de noviembre De 1849 Hort Escribía Lo siguiente Finalmente Las misteriosas Palabras De San Pablo Sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecados He trabajado Tan a fondo En vano Para comprender En cierta medida Lo que es Esta idea Que espero Que profundizarás Y amplirás Las nociones Que ya me has dado Soy bastante consciente De que en lo que he escrito He pronunciado Solo unas pocas objeciones A la creencia Que oriente Pero así tiene que ser El lenguaje No puede definir Con cuidado El arrebato De horror Sobrecogedor Que se mezcla Con mis pensamientos Cuando escucho Que se afirma Esta doctrina Ahora ¿Qué tipo de cristiano Es aquel Que dice Que cuando oye Hablar De la expiación La doctrina Más esperanzadora De toda la escritura Porque nuestros pecados Fueron pagados Por Cristo En la cruz ¿Qué tipo de cristiano Es aquel Que dice Que el lenguaje No puede definir Con cuidado El arrebato De horror De sobrecogedor Que se mezcla Con sus pensamientos Cuando lo oye ¿Ustedes sienten Un horror Sobrecogedor Cuando oyen Hablar De la doctrina De la expiación O por el contrario Sienten Una enorme Gratitud Hacia el Señor Por la muerte De Cristo En la cruz No solamente eso Aparte De no creer En la divinidad De Cristo Ni en la inerrancia De la Biblia Y repudnarle Y considerar Horrorosa La doctrina De la expiación Tanto Westcott Como Hort Eran contrarios A la teología Evangélica Y favorables Al catolicismo Por ejemplo En el año 1865 Westcott Escribió Que las apariciones De la Virgen En La Salet Tenían Que aceptarse Como procedentes De Dios Y Hort Cuenta en su correspondencia Lo ha contado Su hijo Como siendo ya Pastor Ordenado Protestante Visitó algún templo Dedicado a la Virgen Con fines Espirituales Es una gente Un poco extraña Bien No solamente Es que negaban Las doctrinas Más Importantes De la Biblia No solamente Es que coquetearon Con la iglesia católica También con el mormonismo Sino que además Eran ocultistas Y este Es un aspecto De la vida De Westcott Y Hort Que resulta Tremendamente importante En 1840 Westcott Cuenta Como había empezado A tener Un enorme interés Por los mormones Y estaba Estudiando El libro De mormón Dos años después En 1842 Acudía A hechiceros En una de sus cartas Westcott Dice Por la tarde Voy con Tom Al brujo Pero no se atreve A actuar Delante De nosotros En 1845 Tres años después Westcott Hort Y un tercer personaje Llamado Benson Fundaron Un grupo De carácter Ocultista Y secreto Al que denominaron El club Hermes Era un grupo Ocultista Que se pensaba A mediados Del siglo XIX Que era Hermes Hermes Era un dios En la mitología Griega Pero a quien Se identificaba Con Hermes Al que dedicaron Un club Westcott Y Hort A mediados Del siglo XIX Pues Madame Blavatsky Que era ocultista La fundadora De la sociedad Teosófica Escribe lo siguiente En su libro La doctrina Secreta Satanás O Hermes Son completamente El mismo Él Es denominado El dragón De la sabiduría La serpiente Idéntico Con el dios Hermes Inventor De la primera Iniciación De los hombres En la magia El autor De la adoración De la serpiente Ejemplar Que dos pastores Protestantes Se dedicaran A fundar Un club Para rendirle Culto A Satanás No se quedaron ahí En 1851 Westcott Y Hort Y Benson De nuevo Dieron un paso más A favor Del ocultismo Y fundaron Una logia Que se llamaba El gremio Fantasmal La finalidad Según señala Hort En una de sus cartas Era la investigación De los fantasmas Y de todas Las apariciones Y efectos Sobrenaturales Estando dispuesto A creer Que tales cosas Realmente Existen En esa misma Carta En esa misma Carta Nuestro querido amigo Hort Decía que había Que acabar Con el texto Mayoritario Del Nuevo Testamento Porque era Villano De modo Que no deja De ser Bastante Interesante En 1851 En que Hort Fue ordenado Como pastor De la iglesia Anglicana Entró Perdón Westcott Fue ordenado Como pastor De la iglesia Anglicana Hort Entró En otra Sociedad Ocultista Que se conocía Como Los apóstoles Su hijo Escribiría Más tarde Que además Había Una auténtica Una auténtica Conjura De silencio En aquellos Que entraban En 1851 En que Hort Distribuía La literatura De la Logia Fantasmal Westcott Decía lo siguiente Sobre el texto Mayoritario Del Nuevo Testamento Y la traducción Estoy Sumamente Ansioso Por proporcionar Algo Que pueda Reemplazarlos Estaba Tan absolutamente Ansioso Que efectivamente En la correspondencia De los años Siguientes Se dice Cómo Hay que acabar Y tienen que acabar Con el texto Del Nuevo Testamento Y sustituirlo Por otro En 1858 De hecho Hort Se jactaba De que había Muchos hombres Ortodoxos Que estaban Siendo modelados Sin saberlo Para aceptar El texto De ellos En 1871 En 1871 Westcott Y Hort Y otro liberal Que se llamaba Lightfoot Fueron Invitados A formar Parte del Comité Que iba A revisar El Nuevo Testamento En inglés De manera Que el enemigo En casa Y de ahí Efectivamente Salía una versión Revisada Basada en el texto De Westcott Y Hort Ellos seguían El ocultismo En 1872 Crearon el club Eranus Que era Una sociedad Ocultista En 1881 Se publicó Finalmente La versión Revisada Inglesa Del Nuevo Testamento Y su Nuevo Testamento Griego Mutilado De acuerdo A lo que iba A suceder No consiguieron Disfrutarlo Mucho Porque en el caso De Hort Murió poco después Y además Morió poco después En una crisis Alcohólica Y Westcott Pasó sus últimos años Dedicado a la promoción Del consumo De cerveza Incluso había Una marca de cerveza En la que aparecía La cara de Hort Y servía Para hacer publicidad Pero Dicho sea de paso Hay que reconocer Que el veneno De ese texto Del Nuevo Testamento Había entrado ya Y sigue existiendo A día de hoy Resumiendo La historia Por si no he sido Suficientemente claro A mediados Del siglo XIX Dos personajes Cuya teología Ya era de por sí Indeseable Negaban la inerrancia De la Biblia Negaban la expiación Negaban la divinidad De Cristo Negaban la resurrección De Cristo Lo cual Ya es muy grave Deciden Además Juguetear Con el ocultismo En serio Y van entrando En distintas organizaciones Ocultistas Que muchas veces Fundan Ellos mismos Y en paralelo A una teología Absolutamente Contraria A las verdades Fundamentales De la Biblia Y al mismo tiempo En paralelo A su avance En el ocultismo Diseñan Un texto griego Del Nuevo Testamento Donde se mutilan Como han visto ustedes Hemos visto Simplemente Algunos casos Se mutilan Referencias A la divinidad De Cristo A la doctrina De la salvación Al comportamiento cristiano A la oración A la forma De realizar Ciertas expulsiones De demonios Etcétera 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 Ese Nuevo Testamento Que por supuesto Provocó en Inglaterra Entre los especialistas En el griego Del Nuevo Testamento Una auténtica ventolera Las obras De John Borjón Son tremendas Porque Hacen trizas A Huesco Tijord Se inspiraba Fundamentalmente En dos textos Corruptos El Sinaítico Y el Vaticano Y tengo que decir Que por cierto No hay manera De encontrar Dos versículos Seguidos En el Sinaítico Y el Vaticano Que coincidan Ni siquiera Entre ellos Pero son la base Del Huesco Tijord El texto De Huesco Tijord Es tomado Por un teólogo Liberal alemán Que se llama Nestlé Y que lo reconoce No lo oculta No aparece En las versiones Que ustedes puedan comprar Ahora del Nestlé Pero en las primeras Ediciones Durante décadas Nestlé Dice que su texto Fundamentalmente Es el de Huesco Tijord Cuando muere Nestlé Que cada cierto Número de años Introducía Nuevas variaciones En el texto Del Nuevo Testamento Se encarga A Kurt Allan Que no era Menos liberal Que Huesco Tijord Aunque no tengo Ninguna constancia De que fuera ocultista Pero era extremadamente liberal En cuanto a su teología Que haga una reedición Que es el Nestlé Allan Y hace apenas unos años Las sociedades bíblicas Sacaron el Nestlé Allan Wittgren Por supuesto Con un cardenal católico Que era Martini Esta es la base De todas las traducciones modernas Salvo Las revisiones De aquellas traducciones De la Biblia Como la Reina Valera Que se basan En el texto mayoritario Por resumir la historia Si ustedes En un momento determinado Con toda la buena fe del mundo Porque como decía Decían Huesco Tijord Hay gente muy ortodosa Que sin saberlo Está siguiendo nuestra agenda Los hijos de las tinieblas Siempre son más sutiles Que los hijos de la luz Que a veces parecen Tontos perdidos Esas versiones de la Biblia Que son nuevas Se basan en un texto mutilado Que fue elaborado Por dos liberales Que eran ocultistas Y que luego Ha sido Ha ido pasando Por las manos De otros liberales No menos liberales Es para estar entusiasmado Y que además En ocasiones Es difundido Mediante recursos Tan maravillosos Como invitar A un asado A pastores Y regalarles La edición de lujo De esa Biblia O Mediante la referencia A supuestos manuscritos Inexistentes Que por lo visto Han aparecido Y que Nos llevan A mutilar Y a cambiar La Biblia Lo cual Es un insulto Hacia Dios Que por lo visto No ha sabido Preservar la Biblia Hasta que aparecieron Dos ocultistas Heréticos Que decidieron Cambiarla Es una cosa Muy seria Y este Es un ataque Al Nuevo Testamento Todavía más serios Que los que hemos visto En las dos primeras horas Porque a fin de cuentas Una persona En un momento determinado Puede Enfrentar A aquellos Que deciden Que los evangelios Son un conjunto De mitos Y mostrarles Que hay una base real Que por ejemplo Si existió Nazaret Una persona En un momento Determinado Puede mostrar Que el libro De los hechos Lejos de ser Una novela Es extraordinariamente Exacto En cuanto a Aquello que relata Pero como Te defiendes Contra una versión Adulterada De la Biblia Si no sabes Nada de esto Y que sucede Cuando de pronto Una persona Está predicando En el culto Y alguien compró Una de las nuevas versiones Que en general Aparte de este aspecto Literariamente Son muy malas Todo hay que decirlo Y de pronto Alguien llega Y le dice Pastor Ha estado usted Sosteniendo una predicación Sobre un texto Que no existe En mi Biblia Porque ha estado usted Hablando de aquellos Que se aprovechan De las pobres viudas Para sacarles el dinero Etcétera Y quiero decirle Que el versículo No está en mi Biblia Como algún otro Que ha mencionado usted En el curso De la predicación De hoy Este es El peor Ataque Contra el nuevo Testamento Que se ha producido En siglos Y lo grave Del asunto Es que a diferencia De otros ataques No se puede Detectar Habitualmente Si alguien Les dice a ustedes Que no cree Que Cristo es Dios Ustedes detectan El ataque Si alguien Les dice Que la doctrina De expiación Es bárbara O es Cocijort Sentían un auténtico Un horror Indescriptible Frente a la doctrina De la expiación Ustedes saben Que eso Está en contra De la Biblia Pero por regla general Es poca la gente Que tiene un conocimiento Del texto Del griego Del nuevo testamento Para ver esto Y por supuesto La gente que conoce Todo lo que hay detrás Es prácticamente Casi casi Contada Con los dedos De las manos Espero Espero Que después De la exposición De esta noche Al menos Estén ustedes Algo más informado De ello Den gracias a Dios Porque ha preservado El texto De la Biblia Del nuevo testamento A lo largo De veinte siglos Y porque además El texto Que siguen usando Ustedes De su reina valera Es un texto confiable El mismo Que se utilizó Para las primeras Traducciones De la Biblia A otras lenguas En el siglo II El mismo Que utilizaron Los reformadores El mismo Que les puede A ustedes edificar Hoy y el día de mañana Muchas gracias Y ahora Si hay alguna pregunta Intentaré responderla Hay una lección Que yo creo Que tendríamos Que tener en cuenta Y es que sería Una bendición Que no hablemos De aquello Que no sabemos Es decir Creo que debemos Preguntar Aquello que no sabemos Hay gente Que no pregunta Nunca Porque tiene miedo De dar la impresión Que ignora algo Yo pregunto Mucho de las cosas Que no sé Porque no veo Otra manera De saber algo De ellas Si no pregunto A alguien que sabe Pero creo Que tenemos que evitar Hablar Y sobre todo Dogmatizar Y pontificar Sobre cosas Que no sabemos Yo no hablo Jamás De fútbol No sé Nada De fútbol No me gusta El fútbol Y me han explicado Docenas de veces Lo que es un fuera De juego Y nunca me entero De manera Que nunca se me ocurrirá Dedicarme A dar lecciones Sobre fútbol A opinar Sobre jugadores Sobre entrenadores O sobre cosa parecida Y esa misma regla La sigo Para todas aquellas cosas Que ignoro Cuando yo veo A ciertas personas Hablando sobre El texto griego Del Nuevo Testamento Me echo A temblar Porque no tienen Ni idea De lo que están diciendo Y encima Son dogmáticos Lo cual Me coloca En una situación Peor Y cuando encima Tengo que oír Algún personaje Decir que A ver si conseguimos Acabar con la reina Valera Bueno O es muy ignorante O ciertamente Le han pagado Más que 30 monedas De plata Que parece ser Que era la tarifa Habitual Hace 20 siglos Y eso me parece Bastante claro ¿Alguna pregunta más? De esta traducción Bueno No todas Vamos a ver Hay Yo creo que ha habido Un proceso De empeoramiento De las sociedades Bíblicas Aunque algunas Sociedades Bíblicas En los últimos Años Están Desandando Positivamente Ese proceso Cuando las Sociedades Bíblicas Se crean Yo creo que son Una institución Extraordinaria Hay incluso Hay una bula Papal Teológicos Teológicos Diferentes Pero era Gente muy seria Incluso La primera edición De la versión Popular Si era Lo que decía Usted Es decir Era El texto Mayoritario El textus Receptus Con Un lenguaje Más asequible Más asequible Había algunos Que decían Que aquello Más que una Traducción Era una Paráfrasis Pero habían Respetado El texto Mayoritario Esa situación Las sociedades Bíblicas Empieza A perderla Sobre todo A partir De los años 60 En otros Países Hubo que esperar Hasta los 70 O los 80 Por la Entrada En el Consejo De gente Que no es Evangélica Como por ejemplo Los adventistas Del séptimo día Y en ocasiones De católicos Y a veces Con contratos Específicos Con la Iglesia Católica Que va a Comprar Esas ediciones De las Sociedades Bíblicas Por ejemplo Esta edición Que es De las Sociedades Bíblicas Unidas Y que tiene Su primera Edición En el Año 83 Resulta Que tiene Una recomendación De Raimundo Damasceno Asís Obispo Auxiliar De Brasilia Y secretario General Del CELAM La Conferencia Episcopal Latinoamericana Y tiene Una recomendación Firmada En Santa Fe De Bogotá En junio De 1994 Porque Entre otras Razones Aparte De destrozar El texto Griego Del Nuevo Testamento En esta edición Están también Los libros Apócrifos Que no forman Parte del Cánon De la Biblia Pero Que la Iglesia Católica Considera Libros Que tiene Que tiene Que incluir Y entonces Aquí encuentran Ustedes Tobit Judit Los dos libros De Macabeos Etcétera Etcétera Y en ese sentido No cabe la menor duda De que hay un sector De las sociedades bíblicas Que se ha corrompido Totalmente De que avanzara Están haciendo Están haciendo muy buen trabajo Por supuesto Segunda De Pedro Decides Dejar de publicar El texto mayoritario Del Nuevo Testamento Y publicas La edición de Nestlé Y lo otro Ya va seguido Y como yo Escuchaba decir A un especialista En el texto griego Del Nuevo Testamento Que es católico Pero que evidentemente Tampoco está Para comulgar Con ruedas de molinos Sobre el contenido Del texto Un italiano Decía Bueno Es que al final El texto de Nestlé Se ha convertido En el nuevo Textus Receptus Y el texto de Nestlé Es inaceptable Y tenía razón Y era católico Pero no era tonto Y efectivamente Cuando tú conoces Los manuscritos Del Nuevo Testamento Tú te das cuenta De que no puedes aceptar Una versión Que fundamentalmente Reproduce El Sinaítico Y el Vaticano Que son dos textos Corruptos Y que no coinciden Con más del 95% De los manuscritos Que tenemos Del Nuevo Testamento Es de sentido común Luego En fin He tenido que oír Presentaciones De la nueva versión Internacional Y de otras versiones Que me daba vergüenza Sinceramente Me daba vergüenza Porque veía a la persona Y yo decía Bueno Yo no sé Si es que es tan malo Como Huesco Zijort O es un absoluto Ignorante Y un irresponsable Y no sé Con los efectos Que es peor Si una cosa O la otra Esa es la realidad Y es un gran ataque Contra el texto De las escrituras Porque además Dense cuenta De que no se puede El argumento De un nuevo manuscrito Es estúpido Es decir Imagínense Que después De que tenemos Más de 5000 manuscritos Del Nuevo Testamento Encuentran En Egipto Un manuscrito Del Evangelio De Juan Que no tiene Juan 3.16 ¿Y eso qué significaría? Que Juan 3.16 Es mentira Es absurdo Es que verdaderamente Es absurdo Y esa es la situación En la que estamos viviendo O sea Es verdaderamente tremendo El texto De 1ª de Juan 5.7 Del Padre El verbo El espíritu Y los tres son uno Que hay una insistencia tremenda En que es una añadidura Que no es cierto Etcétera Yo en mi Nuevo Testamento Interlineal Dedico bastante espacio A explicar por qué es así Y ese texto Es un texto genuino Pero es que cuando tú Lees el texto en griego Si tú quitas ese versículo No es aceptable Gramaticalmente Lo que queda Porque ya no Concuerdan Los géneros Con las palabras O sea Es como si ustedes tuvieran Vamos a ver si se me ocurre algo Para que puedan entender esto Si ustedes tuvieran Un texto Donde dijera Por ejemplo Las flores Son bonitas Los niños Son altos Y colorados Por ejemplo Y entonces De pronto alguien dice No, no Pero aquí Hay una interpolación Y en realidad Los niños son altos Y es falso O los niños son altos Esto lo ha introducido alguien No estaba en el texto original Y tú dices Vamos a ver Melón ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo va a quedar una frase Que dice las flores son bonitas Y colorados? Es decir En griego Es imposible No se puede sostener Es decir Si eso es una interpolación Debió de llevarse Lo que había por medio Porque evidentemente Es así Entonces estos te dicen No, no, no Las flores son bonitas Los niños son altos Lo de los niños No es cierto Esto va unido con esto Esto hay que quitarlo Bueno, pues la impresión Que da cuando lo lees en griego Es como esto Como eso Muchísimas otras cosas O sea No se sostiene Por ejemplo Otro texto Atacado Hasta la saciedad Porque también Se le metió en la cabeza A Wescott y Hort Y por supuesto En Nestlé En la nueva versión internacional Y en muchas otras Desaparece Que es El de Juan 8 Versículos del 1 en adelante Donde Se narra el episodio De la mujer Sorprendida En adulterio Ese texto Supuestamente No está en los evangelios ¿Por qué? Bueno El sinaítico Y el Vaticano Vamos a ver Ese texto Está en todos Los manuscritos Más antiguos Del Nuevo Testamento Es un texto Que además Si tú lo quitas El texto Se rompe Es decir Ahí todo Tiene una coherencia Si efectivamente En medio del relato De Juan Aparece en medio La historia De la mujer Sorprendida En adulterio Los autores cristianos Que escribían En el siglo II Lo conocían Y lo citaban Por lo visto Debió salir En algún periódico romano Y fue como Se enteraron de él Entonces ¿Sobre qué base Decides tú Que vas a suprimir Ese pasaje De los evangelios? Sobre la base De dos textos Corruptos Como el sinaítico Y el Vaticano Que no coinciden En dos versículos Seguidos entre ellos Entonces claro Son de estas cosas En fin Supongo que La mayoría de la gente No se entera Hay otros Que en fin Encima Defenderán Esas versiones De la Biblia Y a otros Nos produce Una indignación Que es absolutamente Indescriptible Pero indescriptible Ver la manera En que se falsea Y se mutila La palabra de Dios Y por supuesto Hay un ataque Feroz Contra Aquellas versiones De la Biblia Que reproducen El texto mayoritario Como es el caso De la Reina Valera Luego hay algunas versiones Ya no voy a entrar En otro tema Que este todavía es peor De la forma En que aparte De atacar ese texto Del Nuevo Testamento Se cambian El contenido De las palabras Por ejemplo El ataque Furioso Contra La referencia Al verbo Justificar O justificación Y en buena parte De las nuevas versiones De la Biblia La doctrina De la justificación De la fe O diosa Para la Iglesia Católica Yo lo entiendo Se intenta Suprimir Por ejemplo En ese desastre De traducción Que se llama La palabra Que tengo que pensar Que la gente Conocida en el mundo Evangélico Que la ha apoyado No se ha molestado En leerla Porque si no Es imposible Que se pueda alabar El término Justificar Y justificación Se suprime Y se sustituye Por restituir En la amistad Con Dios No es Lo mismo Si Joshua Y yo Nos enfadamos Y en un momento Y en un momento Determinado Decidimos Hacer las paces Pues a lo mejor Yo le restituiré En mi amistad O él me restituirá En la suya Pero la justificación Es algo Infinitamente Más profundo La justificación Es que un Dios Que es justo Y que no puede Pasar por alto La injusticia Ni perdonar Al injusto Declara Justo Al injusto Porque este Ha recibido La justicia De Cristo En la cruz Obtenida Con su sangre Eso no es Restaurar En la amistad Es algo Muchísimo Más importante Que afecta A elementos Esenciales De la fe cristiana De modo que La palabra Es una basura Como traducción Y que encima Se quiera justificar El basureo Del texto bíblico Y la devaluación Del texto bíblico Sobre la idea De que bueno Así es más asequible Claro como me decía A mí un amigo pastor Y lo decía en broma Bueno es que dentro de nada Pues en vez de justificación Van a poner Que Dios nos ajunta Otra vez Si creemos en él Estamos hablando De la palabra de Dios Hay que tratarla Con respeto Hay que tratarla Con amor Y hay que tratarla Con temor de Dios Y no se puede Hacer eso Con el texto De la palabra De Dios Y cuando de pronto Gente muy conocida Aparece diciendo Que la versión Le parece una maravilla Pues dices O no se han molestado En leerla O no sé De quién son amigos O no sé En qué bando Militan ahora mismo Pero eso es Vergonzoso Y forma parte De un ataque Contra el Nuevo Testamento Insisto Mucho más peligroso Y más sutil De los ataques Habituales Contra el Nuevo Testamento Muchísimas gracias Por todo